¡Suscríbete! Bienvenidos nuevamente a su canal Caballero Cinco Soles, mi nombre es Topaz, el día de hoy estamos en Promesas Digitales, tendremos un gran invitado, algunos ya lo conocen, es tiktoker, comediante, abogado, hoy está con nosotros nada más y nada menos que Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, me encuentro muy bien, ¿y ustedes qué tal? Efectivamente, muy bien, agradecidos porque aceptaron la entrevista, aquí voy a estar comentándote, preguntándote ciertas cosas de tu vida, ciertas cosas pues de toda la carrera que llevas ya en TikTok y en las redes sociales con mi compañero Edu, Edu, ¿cómo estás hoy? Hola Topaz, ¿qué tal? Bien, bien, hola Iván, buenas noches, aquí ya listos para comenzar Perfecto, dale Y quisiera agradecerles, si es la primera vez que están aquí, pues que dejen su follow en el canal de YouTube Caballero Cinco Soles, así nos ayudan a crecer este gran proyecto, comenzamos Pues bueno, vamos a comenzar por aquí y pues queríamos comenzar Iván, preguntándote, ¿qué es lo que te llamó la atención o qué es lo que te gustó de Caballero Cinco Soles? ¿Lo cual te dio o te llevó a decidir aceptarnos esta entrevista para empezar? Pues primero que nada me pareció interesante el proyecto que están formando, acaba de pasar una moto, las odio Este, me pareció interesante porque tiene varias secciones, no nada más se enfocan en una sola cosa, entonces eso me hace pensar que son varias personas dentro del proyecto Y me parece muy bueno, o sea, ahorita en pandemia, cuantos no nos empezamos a ver de, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Y con el internet al alcance, entonces hay muchas posibilidades Y yo también en algún momento tuve ideas en mi mente para realizar proyectos y me hubiera encantado que me apoyaran también Entonces siempre que tengo la oportunidad de apoyar a alguien con su contenido, lo voy a hacer Entonces, esa es básicamente la respuesta Es un gustazo tenerte con nosotros y ahora sí, ya entrando en materia Vamos a hablar de algunos mensajes que nos llegaron de los suscriptores, tienen algunas dudas Vamos a ir poquito a poquito a llegar a las preguntas un poquito incómodas, así que tú nos vas comentando eso Y va una bastante interesante, una que nos llamaron mucho y nos dijeron, pregúntale, pregúntale ¿Por qué el abogado Pansón? ¿Por qué fue ese título? ¿Tú lo escogiste? ¿Se te denominó? ¿Cómo fue ese aspecto? Quizás les sorprenda la respuesta, pero pues soy abogado y estoy Pansón O sea, no hay mucho que pensarle, la verdad No, es un poco curioso, digo, yo, pues soy gordo, no, este Me gusta aquí, yo soy de Colima, para empezar, ¿no? Y aquí es un estado pequeño de la República Mexicana Por lo que me junté con algunos amigos para grabar cosas Y teníamos una sección de un noticiero Y había una noticia donde tenía que ver algo con leyes Y queríamos hacerlo de manera graciosa Y entonces recordamos en algún programa haber escuchado algo acerca de un abogado Pansón O sea, alguien estaba contando una anécdota Y dijeron, y ese es abogado Pansón Y entonces dijeron, hey, hay que ser el abogado Pansón Agarré este saco, esta playera, nunca la he lavado O sea, siempre en todos los videos, igualita Es la de la suerte Es la, sí, sí, sí Es la que me dice qué responder Este, el aroma, a lo mejor, no sé Me droga un poco Y básicamente así surgió nada más Oye, necesitamos a un abogado que responda a alguna tontería Y ya, me salió el abogado Pansón Y así se quedó Excelente Perfecto, muy bien Y pues bueno, ahora Platícanos un poco, cómo fue que empezaste también En el mundo de, de, de TikTok principalmente ¿No? En este, en este ambiente Obviamente sabemos que tal vez Igual que, que muchos de, de los tiktokers Que en este momento todos comenzamos con la pandemia Pero, cómo fue tu decisión de entrar a TikTok Pues, en principio No quería entrar a TikTok Porque, para mí TikTok era sinónimo de Niños bailando, nada más O sea, gente, no sé Decía, ay no Qué asco, como en su momento Todos aborrecían Metroflop Y, 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 y. High five High five O los que decían ¿Reggaetón? No, qué asco Y ahorita están matándose por boletos Desde J Balvin, no? Este Pero, pues básicamente Sí, como, como muchos Fue la pandemia una otra yo hago stand up y por obvias razones pues ya no hubo presentaciones ni nada por el estilo y entonces yo buscando una manera de seguir generando como contenido de comedia y a la vez hacer un ejercicio de improvisación porque cuando yo leo las preguntas primero pongo ahí en instagram la caja de dudas críticas la gente pone las preguntas y ya yo cuando las voy a responder no las leí previamente ni no escribí nada o sea yo leo la pregunta y lo primero la primera cosa que me venga a la mente es lo que respondo a veces bueno a veces es malo porque luego si no piensas las cosas antes de decirlas puedes echar a perder un poco las cosas pero nunca te arrepientes de un chiste menos que es muy bueno entonces empecé sí por la pandemia y también como un ejercicio de improvisación para remasterizar ahí la comedia en mí más que nada correcto me me llena mucha curiosidad ciertos aspectos no nos comentan mucho del stand up también obviamente de las leyes como se fue desarrollando como entraste a tiktok platíquenos un poco sobre eso el humor es cambiante no más en pandemia entonces a ti cómo te ha pasado en esto te has viralizado por cierto humor o vas cambiando la comedia como va pasando la temporada pues creo que a la gente le gusta mucho eso mismo que te digo que es improvisado este y que o sea es algo que no te esperas menos si ves a un güey con un traje y dice que es abogado y responde una tontería este pero creo que el factor sorpresa es el que le ha gustado a la gente y las cosas más banales o sea porque yo me he esforzado en escribir un guión para vídeos que también tengan que ver con con comedia y con y con derecho este y no me funcionaron tanto como los que meramente improvisaba nada más entonces ya hubo un momento en que bajé de visitas en tiktok y me estaba agüentando y dije que estoy haciendo más y ahora me estoy esforzando más entonces regresé a mis bases y a nada más subir cosas improvisadas y volvió a funcionar y ahí estamos otra vez en en el rumbo no eso ha sido muy bien exactamente y pues bueno por ejemplo entrando ahí también un poco este a la comedia y en este caso también a las leyes ejerces también tú como o sea ejerces como como abogado o solamente ya te dedicas por ejemplo ahorita a la comedia al estando para tiktok es una duda que mucha gente hace este no sé si les causa morbo o qué onda de qué pero técnicamente no ejerzo porque jamás este yo salí de la carrera y no no me dediqué a llevar ningún caso jamás eso me dio flojera la verdad en sí la carrera me dio mucha flojera este pero por azar es el destino termine estudiando derecho y ahí estuvimos trabajo en un en una oficina este soy godín mi felicidad está en los escenarios en los escenarios definitivamente próximamente espero poder ya poner en la mesa mi renuncia eso es un sueño que tengo y de muchos la verdad estamos contigo es un plan a largo plazo que he estado cocinando durante más de dos años tengo seis años ahí donde donde trabajo y este no no ya estos últimos meses han sido horrendos excepto cuando está en cena cuando cae el billete ahorita que vean la entrevista los jefes aquí está tu renuncia ellos saben ellos saben ellos yo les he dicho siempre o sea y son muy conscientes de que de los de algún momento yo aspiro y y no no aspiro nada por la nariz eso sí efectivamente me gusta mucho esa actitud que tú tienes en ese aspecto y ahora me llega pues a ciertos comentarios no te ha tocado algún header que diga no pues es que el humor con las leyes no va o así te ha tocado alguien que realmente te ataque de esa manera pues lo que yo sepa o haya visto trato de casi no leer muchos comentarios porque me lo dejó muy claro la película de ralph el demoledor de la 2 más que nada no sé si la vieron no se acuerda hay una parte donde este todo es color de rosa con los vídeos virales de ralph pero después llega la parte fea de los comentarios donde lo atacan y lo hieren y y sale esta este personaje no recuerdo cómo se llama pero era como el amo del internet la morra y dice primera regla del internet nunca lees los comentarios y me quedo un poco grabado eso porque la gente suele ser muy hiriente yo este luego ni siquiera te atacan por lo que dicen sino por cómo te ves entonces se dio como chavo gordito de casi siempre pues ya estoy curtido no entonces dime de gordo y pues digo pues sí carnal tengo este mal hábito de comer sabes discúlpame por poder comer siete veces al día pero en cuanto a que no se lleve el la comedia con el derecho no pero no recuerdo algún comentario así más que nada los iría antes que te digo luego por el físico pero pues esos me valen ahora sí que son el pan de cada día exactamente y te comprendo te comprendemos completamente no sabemos el el bullying hacia los gordos nunca nos ha gustado a nosotros exacto recuerdos recuerdos de bien recuerdos de vietnam ya sé y pues bueno ahora otra pregunta que por ahí nos hicieron mucho algunos de los suscriptores qué diferencia en este caso ya específicamente al abogado panzón de otros abogados tiktokers llámese no sé digo por nombrar los más conocidos obviamente el 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 link d'arco o el magazo o alguno otro abogado que también se dedican a hacer precisamente está este tipo de comedia incluyendo las leyes que hace la diferencia del abogado panzón a estos otros dos personajes pues que yo nunca te voy a hablar de leyes o sea realmente todo lo que digo que salga de mi boca es tonterías porque algo que se me olvidó mencionar aparte y ya se fue transformando al nacer el abogado panzón es que el abogado panzón se convirtió en una burla para esos abogados que se creen no sea la gran caca en el mundo no te preocupes esto se soluciona rápido papi y vale madre este es como una burla a ellos a esos abogados que tan 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 malos es uno se llega a topar la vida que hasta pareciera que son un chiste pero realmente existen muchos abogados así entonces es una burla hacia ellos este y que esa pues si es la diferencia que que en mi en mi tiktok no vas a encontrar vídeos que te ayuden realmente a derecho yo siempre me empeño en poner el hashtag humor porque también no falta la persona que va a creerse lo que yo digo por ejemplo el otro día alguien me preguntaba de que oye este si me robó un ganchito del oxxo me pueden meter a la cárcel y el igualdad carnal no tiene el oxxo tienen muchos ganchitos o sea uno que tres quites no pasa nada es una mentira no tranquilo pero mucha gente si se lo creía y muchos incluso comentando de este si te pueden meter a la cárcel no le hagan caso a este pseudo abogado y yo estoy diciendo que esto es chiste o sea es una burla pero también a veces me hacen sentir con responsabilidad de que si tengo que decir tal cual es el derecho pero no mi lado comediante se detiene y no quiero y realmente las redes sociales a veces son muy complicadas en ese aspecto no se creen todo y no puedes dar por hecho tantas cosas a lo que voy a este enfoque es ya retomando lo de la renuncia que digas ya lo logré ya me voy qué es lo que viene para ti que te gustaría el stand up esté algo en redes sociales que es de tu proyecto qué es lo que tú quieres hacer más adelante el stand up 100% este porque digo desde niño es lo que me ha apasionado es lo que yo siento que para lo que nací hacer reír a las personas digo muchos tendrán sus opiniones de wey esto no da risa pero creo que son más los que a los que sí les doy risa entonces y más que nada a mí me apasiona me gusta me llena y es lo que quiero ya si se ha hecho a perder y la estoy regando pues ni modo ya no voy a poder regresar a donde trabajo nunca más o sea la renuncia es para siempre es un es un este es un volado es un volado es un salto de fe dijeran en assassin's creed y nada me da miedo sí pero me arrepentiré lo dudo mucho entonces lo que seguiría es dedicarme a escribir ya mis chistes para mi rutina alejado completamente de lo de lo de abogado a menos que se me ocurra un chiste que haga referencia pero pero el abogado panzón sería una cosa igual yo seguiría subiendo contenido de él pero ya también tratándome de dedicar más a lo del stand up y pues también crecer más las redes sociales que que ahorita es lo lo que interesa a mucha gente no también acaba de llegar los 10 mil seguidores en instagram y o sea era una meta que yo sí quería desde eso es un chingo y dices los números no importan pero a veces sí importan aquí en el lego más que nada y el esfuerzo no porque uno uno no sabe lo que conlleva no las horas de grabación el estar checando de buscar el hashtag el algoritmo así de que hay no ya la tiene y no o sea es todo lo que conlleva ese gran esfuerzo muchas felicidades gracias exactamente sí y bueno precisamente ahora que que mencionas las redes sociales y siguiendo un poco el tema de lo que comentaba topaz que 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 crees que bueno en este caso ya nos comentas tú precisamente vas a hacer como separar el abogado panzón de iván ramos estando no entonces que crees que te pueda funcionar más el hacer comedia o el distribuir también tu comedia mediante redes sociales precisamente o tal vez no sé abrir una segunda cuenta de puro estando como iván ramos este estando pero y dejar al abogado panzón como un personaje extra o seguir tal vez en conjunto y precisamente hablando un poco de lo que es la comedia en redes sociales que crees que te pueda funcionar más este seguir en tiktok subir más vídeos tal vez a insta que en este caso ya llegaste felicidades también por llegar a los diez mil entonces cómo ves eso eso de la comedia en las redes sociales pues creo que sí si quiero o sea subir contenido a las redes sociales respecto al estando creo que sí tendría que hacer otra cuenta si quiero subir a tiktok porque la de instagram subo del abogado y de iván ramos o sea ahí ya me dio igual pero me di cuenta porque subí un chiste que pedí que me grabaran ahí a tiktok lo subí y no tuvo tanto tanto desarrollo como los vídeos del abogado volví a subir uno del abogado y es así rápido superó los diez mil las diez mil vistas y el otro se quedó en seis mil siete mil reproducciones nada más no sé si el algoritmo ya hasta se da cuenta cuando estoy vestido como el abogado panzón y por eso ya no muestra los otros vídeos no sé a qué se deba pero este sí que si quiero subir contenido de comedia a mis redes sociales creo que sí tendría que ser una cuenta aparte para hacerlo y retomando un poquito sobre el estando quienes fueron si tuviste algún ejemplo a seguir o alguien que dijiste ay me gustó su humor me gustó la forma que realiza y dijiste bueno yo quiero dedicarme a eso por ellos tuviste algún ejemplo que dijiste ese es el bueno yo quiero ir por ahí como tal no pero te voy a decir que cuando yo era niño yo soy de colima pero este viví cuatro años en manzanillo que es un municipio de colima también pero a los cuatro años nos fuimos a vivir a a mérida entonces vivía en mérida después nos fuimos a tabasco después a guadalajara y después regresamos otra vez a colima ya ya municipio colima estado y municipio este y entonces fueron muchos cambios los que a mí me provocaban que me cambiaban además cambiaron unos de estado me cambiaban de escuela por lo menos cada año este y eran muchos cambios para un niño pequeño no entonces un día porque a mí me costaba mucho trabajo cada vez que llegaba a una nueva escuela me costaba mucho trabajo ser amigos entonces un día era un domingo estaba pasando en la televisión humor en los comediantes y este salían gente como carlos eduardo rico como teo gonzález este jorge ortiz de pinedo sí 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 el productor este y el güey que se movía el cabello y así es jorge jorge falcón jorge falcón y entonces me di cuenta que ellos eran buenísimos para hablar enfrente de la gente no se ponían nerviosos la gente les ponía atención y tenían una facilidad de palabra increíble yo me quedé así de guau yo quiero yo quiero hacer lo que ellos hacen y entonces comencé a ver con más detenimiento el programa me comencé a aprender chistes y al día siguiente en la escuela los conté y por fin me hicieron caso porque me costaba mucho trabajo llegar con alguien y entablar una amistad una plática y entonces a partir de los chistes fue como mi método para hacer amigos y ya de ahí cada vez que yo en la escuela nueva era de ser el vato gracioso del salón ya después me cobro un poco de factura porque pasó de pasar el vato pasé de ser el vato gracioso hacer el vato que se humillaba para para ser gracioso entonces hay que también conocer los límites de eso porque una cosa es que te hagas el chistoso y una cosa es que te humillé es por porque la por convivir vaya entonces yo si llegué a ese punto y me di cuenta y que no esto no está chido no me lo estoy pasando bien la gente se está burlando de mí y no está riendo conmigo entonces básicamente fue fue ese punto de que yo necesitaba una manera de ser amigos y llegó la comedia como un salvavidas para decirme carnal aquí estoy tómalo excelente y bueno grandes referentes no de la comedia en general muchas veces se dice que el stand up nació hace pocos años o hace muchos tal vez con lo que eran los monólogos de al ramones pero pues honestamente digo ya una rutina de comedia llámese de stand up o llámese de chistes exclusivamente como lo manejaban en ese en ese momento los maestros que mencionas carlos edad do rico teo gonzález del gran polo polo también digo referentes yo creo que somos más o menos de la misma generación yo también me acuerdo bien de ese programa yo soy del 94 estamos estamos en la misma sintonía más o menos sí soy un poco más grande que los dos pero sí y pues bueno ahora también por ejemplo este platicando un poquito o checando lo que nos comentabas precisamente no hay que mentir por convivir qué tan qué tan qué tan fuerte fue precisamente el pasar esos ratos donde dicen bueno dices ahorita te llegabas a a humillar ya llegamos un poquito a las preguntas incómodas vamos llegando este qué tan fuerte fue precisamente ese ese paso por tu adolescencia o así que llegó a al punto donde dices que te llegabas a humillar y después este cómo fue funcionándote mejor la comedia para seguir adelante pues no no recuerdo muy precisamente las partes que me llamaba no sé si mi cerebro las omite por alguna razón para protegerme tal vez pero si recuerdo como un sentimiento de malestar ese ese dolor de estómago que dices ay no quiero estar aquí creo que ya la cagué este y era pensar que estás haciendo amigos cuando realmente solamente se están burlando de ti entonces creo que fue en ese momento cuando dije creo que por aquí no va la cosa también fue fue en la etapa de primaria de proceso para llegar a la secundaria y entre cuarto de primaria y primero de secundaria este pues poco a poco fui viendo que lo que yo estaba haciendo pues era era humor me gustaba hacer imitaciones cuando no me cambiaba mucho la voz antes de que me cambiara la voz perdón este y era de que se reunía un grupito alrededor de mí que vos quieres no la de chabelo no ahí te va y así o sea me 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 mamaba la atención o sea y no fui niño que necesitara atención en casa porque mi papá y mi mamá todo bien digo ahorita están divorciados pero pues eso es otro es otra historia este y creo que sí fui dándome cuenta que lo que estaba haciendo era comer entonces ya al darme cuenta lo que yo estaba haciendo era como quiero buscar más referencias de esto entonces ya llegó a mi vida polo polo me aprendí a sus chistes y creo que fui transformándome al punto de hoy en día que ya me dedico más al estando ya no tanto a contar chistes que me aprendí sino a contar historias que me pasaron realmente a mí y que pues logré darles el giro de tuerca para que fuera algo gracioso fuiste diferenciarnos supiste diferenciar todo lo que lo que iba pasando y entender que pues ahora sí se reían contigo y no de ti no al pasar el tiempo llegando a este enfoque cómo ves el humor ahora en la actualidad no como estamos hablando de gente que pues ya lleva muchos años en el en el espectáculo del humor y ahora llegamos a una parte con nuevas generaciones que luego por cualquier chiste que no entienden ya andan cancelando gente y cómo ves esa parte o sea si hay miedo en el estando pero decir híjole si me equivoco en este chiste me voy a hacer viral pero de mala manera ese tipo de situaciones sí es este un miedo latente que creo que es este real en todos bueno por lo menos yo sí yo sí lo tengo porque en mi comedia casi siempre termino perdiendo yo no soy no soy el ya no humillándome pero sí termino diciendo pues me fue mal en esto pero está cagado y por eso se los cuento este entonces no no casi no tengo chistes de humor negro en el que en el que yo sea el malo por así decirlo este sin embargo pues si se me llegan a ocurrir y si lo sobrepienso y digo valdrá la pena contar esto porque para mí lo lo pensé y se me ocurrió como chiste porque me pareció gracioso pero mi lado este más ético en mi cerebro dice iván piénsalo bien puede puede ser una mala idea tal vez contar este chiste de síndrome de down de hecho me acaba de pasar ahorita este ahorita ahorita acabo de borrar un video de tiktok bueno lo 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 este como se llama lo puse para que nada más lo pueda ver yo este era un chiste no sé no hay límites aquí no 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 para nada ahora sí que lo que me gusta es fue una duda jurídica que yo resolví el sábado uno de estos sábados alguien me preguntaba acerca de que oye si un judío me me golpea yo lo puedo meter un horno y yo le contesté oye qué onda con esos chistes no hay que jugar limpio lávate las manos y no olvides el jabón mira ella le dio risa acá también y también o sea me pareció un chiste si bien de mal gusto si te parece pues no no estoy atacando directamente a alguien así de este güey es judío ja no o sea la comunidad judía existe y lo que sucedió también existió y nos digo por lo menos si yo hago un chiste no estoy no estoy lastimando a nadie o quiero pensar que no estoy lastimando a alguien quizás si se puede llegar a ofender a alguien no lo sé pero creo que también sirve como un recordatorio de las cosas que sucedieron y no soy un historiador pero las cosas ahí están si no hubiera sucedido pues no tendría razón mi chiste no 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 existiría pero hubo un comentario porque esa madre veinte minutos y ya tenía más de diez mil reproducciones yo ok esto esto puede estar hablando bien veía a la gente que comentaba que buenas barras abogado pero bien pero vi un comentario que dijo perdí perdiste mi respeto con este chiste y yo le contesté perdón creo que jugué un poco sucio o sea todavía seguí con el chiste y ya después el vato hizo un dúo de mi vídeo y y sí y o sea como que mandando a la gente a que me tirara hate que porque lo que yo había dicho era un crimen de odio y claro que para empezar estoy en mi casa no cometí ningún crimen y yo ve mi test morena o sea no puedo ser uno de esos que privilegiados desde hace tiempo yo también estaría ahí sabes sería un jabón de ceniza yo creo exacto este pero decidí mejor bloquear el vídeo más también porque ahorita tenía el compromiso con ustedes y dije no quiero que sea algún desmadre mientras yo estoy acá grabando y después pienso que sucede entonces así quedó y si tome miedo la verdad siento de miedo realmente comprensible toda esa situación de que no sabes cómo va a reaccionar la gente luego se molestan por ciertas cosas que para unos pues dices es humor hasta cierto modo humor negro como bien comentas pero pues híjole no sé en las redes sociales son tan complicadas en ese aspecto estamos concluyendo promesas digitales pero ha sido un gustazo tenerte el día de hoy aquí en esta sección platícanos en qué redes te podemos encontrar y algún proyecto que tengas cercano pues en instagram me pueden encontrar cómo soy iván punto ramos en tiktok como el abogado panzón y también tengo una página de instagram y de facebook que se llama stand up colima orgullosamente puedo decir que soy el fundador del stand up colima he buscado muchos chavos que les interesa hacer comedia aquí y se está logrando yo quería traer la escena aquí a mi a mi ranchito y pues está logrando bendito dios espero que sigamos obteniendo el apoyo de la gente que se unen más personas también para hacer comedia aquí en colima excelente es algo notable por último me gustaría retomar solamente un aspecto que le podrías decir a alguien que está iniciando en el stand up así un punto o dos qué es lo que necesita para para comenzar pues primero creo yo que el gusto por la comedia el gusto por hacer reír este y también que si tienes la oportunidad de ir a un open mic que les llamamos que es cuando te subes a un escenario y calas cinco minutos o lo que traigas de tus chistes te va a ir mal vas a tener vas a tener noches feas vas a tener noches en las que digas y esto no es para mí no creo que sea para mí pero en contraste también vas a tener noches buenísimas en las que vas a salir con toda la euforia y con todas las ganas de volverte a subir porque te es adictivo el aplauso ese es adictivo la risa de las personas es adictiva la atención de la gente entonces si verdaderamente el hacer comedia deja tú estando por el contar chistes el hacer comedia es para ti mantente ahí no no desistas por una noche mala y tampoco te sientas la gran chingadera pues por una noche buena entonces sigue sigue insistiendo sigue preparándote sigue subiendo te sigue haciendo tus chistes tus rutinas y en algún momento si el destino lo tiene hecho para ti se va a lograr y tampoco te metas por por la fama o por por el dinero o porque nosotros vemos a franco escamillo comediantes ya que de renombre pero esos 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 votos estuvieron años años persiguiendo el sueño contados son los que los que en dos tres meses ya están arriba que puede ser uno de ellos pero tienes que ser perseverante tienes que ser constante y perder perder el miedo si se puede usar si yo pude tú también excelente excelente reflexión y pues bueno como comentaba topaz ya estamos por aquí terminando en la entrevista de promesas digitales y pues bueno iván queremos agradecerte queremos darte las gracias por habernos aceptado esta entrevista y por estos consejos que nos das para la gente que esté precisamente interesada en estos en esto del stand up de la comedia de cómo iniciar y pues bueno no sé te pasa algo más que podamos decir para terminar claro que sí que si aún no estás suscrito a las redes de caballeros cinco soles por favor déjanos tu follow así nos ayudas mucho para mantener este proyecto llamado caballeros cinco soles vas a encontrar cosas y cosas gamer videojuegos stand up tenemos de todo un poco y vas a conocer una gran entrevista con el invitado del día de hoy vas a conocer un poquito más de él así que muchísimas gracias gracias por estar en la entrevista del día de hoy nos vemos en la próxima promesas digitales muy buen día noche o en cualquier momento que nos estén sintonizando hasta la próxima adiós